están comentando por aquí mucho acerca de de thor love and thunder todavía hay mucha gente intentando ridiculizar a los minions por ahí todavía hay mucha gente que comparte publicaciones de bots intentando justificar y minimizar lo que hace disney mis amigos antes de leerle la siguiente noticia recuerden denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram blog donde sea para que la gente venga aquí y se entera en el mundo real qué es lo que pasa y qué es lo que hacen y qué es lo que mueven las compañías vamos entonces a entrar ya mismo a el artículo qué pena esto te traigan por loquito ahora sí a un lado la y artor amor y trueno tiene dos parejas como parentales esto es lo importante en las producciones de disney esto es lo que los medios a cada rato mueven lo que quieren ver y felicitar hubo un comentario voy a intentar agregarlo aquí ustedes saben que yo no uso guiones ni esas cosas porque no me gusta pero creo que parece sumamente importante electrónicamente analizar un poco es el comentario déjenme un segundo lo estoy buscando aquí comentario todo no sé qué pero y bancho la gente no sé qué inocentes la gente aquí lo de thor la vino es tan woke lo es más un líquido matazos tor cuando poderoso la única no sé tiempo por momentos de me den medio aquí intento ubicar ese comentario den un segundo creo que haré el recorte ahí voy a voy a meterme aquí más bien al vídeo a ver si lo veo aquí momento ya no encuentro ese comentario lo habrán borrado momento que no lo encuentro borraron el comentario no ya creo que lo borraron ah es esta persona esta persona a ver que no está aquí momento donde está aquí listo muy bien esta persona que creo que no ha hecho sino copiar y pegar el mismo comentario creo que no vimos la misma película amigo porque antes no no había respeto lo no recuerdo haber visto ese comentario pues aquí sino en primera línea el problema es que la gente se está quedando con los colores ese es el problema muchas personas están intentando defender la producción desde lo que quiere inculcarles disney no se dan cuenta que es lo que hace la compañía en el mundo real y cuál es su proceso de marketing vamos a regresar a esto de aquí y ustedes lo van a comprobar enseguida esto es disney esto es lo único que pretende mover la gente de disney y obviamente a walk matazos le hace feliz este tipo de artículos se les moja la canoa yo qué sé pocos temas causan tanta controversia como la inclusión de personajes abecedarios en las películas y series famosas no lo que causa controversia es lo que hacen las compañías en el mundo real Arturo López Gambito lo que causa controversia es que unos personajes que no han sido creados con esas características los transformen eso es lo que causa controversia porque no están entreteniendo están sencillamente interesados en reformular la historia esa es la controversia Arturito Gambito hace unas semanas todo el mundo estaba hablando de la Giar por la escena de un beso entre dos mujeres a ver Arturito no solamente en la Giar también en Walkternals también en Capitán Acringe también la campaña de mercadeo en Thor Love and Thunder es lo que hace la compañía en el mundo real a propósito del mundo real no te enteraste Arturito que le quitaron su estatus especial a disney y ahora va a pagar impuestos por intentar chantajear y presionar que no pasarán leyes en el mundo real porque no mencionas eso no dijeron absolutamente nada aquí en Walk Matazos todo lo trataron de una forma superficial sin embargo en ese momento no trascendió porque no era importante para la trama y ahora los fans tienen una película que si merece ser celebrada por su representación abecedario y por tener dos familias homoparentales Thor, Amor y Trueno esto es lo que los pone cachondos los pone calientes a todos estos enfermitos y lo va a decir así de la forma más despectiva posible a todos los social justiceeros de Pudin Huertos esto los pone calientitos no les importa las motivaciones de los enemigos las historias de los personajes no les importa nada de eso si no va a ver cómo se excitan por Somnopor de pronto la película es una secuela de Thor Ragnarok o más bien es la cuarta cinta en solitario dedicada al superhéroe asgardiano ya muchos de ustedes me dijeron que ni siquiera es eso es otro programa para apalancar la historia de Jane Foster que continúa con la historia del personaje después de los acontecimientos de Avengers Endgame en esta ocasión también tenemos a los guardianes de la galaxia a Valkyria a Jane Foster Mighty Thor y a Korf lo cual asegura una dosis de acción y aventuras increíbles según Arturito de Bocomatazos esos son los pretextos esos son los espejitos para engañar a los bobitos lo que pocos esperaban es que se tratara de una de las producciones de Marvel con más representación a Beceario volvemos a lo mismo es el eje principal de toda esta gente ¿se han dado cuenta? no he visto ninguno de estos que digan cuáles son las motivaciones de los malos para ser malos nunca he podido leer eso porque no importa y menos en estos portales WOC menos aún vamos a continuar ya durante la promoción de Thor Ragnarok hubo mucho escándalo por parte de Marvel para presumir que Valkyria Tessa Thompson era V oh que cosas ¿no? y Valkyria eres un desinformador y Valkyria es que son solamente dos segundos de la year eres un homo que susto miren constantemente esto hace Disney es que yo no me lo estoy inventando incluso hasta aquí en WOC Matazos lo dicen pero jamás se mencionó durante la película lo cual fue decepcionante ¿decepcionante por qué? Arturito te querías excitar sabiendo que ella era vice le daba besitos a otra tipa de verdad eso ya lo veíamos hace muchas décadas muchos años en las películas no por demasiados en Thor amor y truenos si que se menciona y además Cork de quien no sabíamos su orientación sexual porque claro es más importante la orientación sexual de un villano que porque es villano es gay y tiene un novio llamado Duane y tendrá un y tendrán un hijo miren miren voy a repetir esto sin sin dar mi opinión para que miren que ridículo se ve este artículo de Arturito en Thor amor y truenos si que se menciona y además Cork de quien no sabíamos su orientación sexual es gay tiene un novio llamado Duane y tendrán un hijo es que los hombres pueden tener hijos falta ver si no lo ponen como algo nacido directamente de ellos porque es lo que ya quieren vender se acuerdan de Vimax pero si eso no fuera suficiente él revela que tuvo dos papás lo que significa que en este filme hay dos familias homoparentales mientras que en Wokternall solo tuvimos una y en Lightyear también tuvimos una no han dicho nada de las motivaciones de los enemigos aquí por estas cosas la gente tiene que ir a ver Thor es lo más importante una película de superhéroes que es lo que hacen en la intimidad que es lo que hacen bajo las sábanas si vieron lo ridículo que es Disney y lo ridículo que son los portales Wok lo siento mucho yo no sé cuáles son las motivaciones del villano ahí no tengo ni idea no tengo ni idea porque todos los voy a decirlo así horrible malditos artículos son contando la misma mierda que es lo su homosexualismo eso es lo más importante en Disney ya no lo había advertido Victoria Alonso ¿se acuerdan de nuestra queridísima Victoria Alonso? ah que no que no pues venga yo se lo recuerdo aquí en un momentico boom venga yo se lo recuerdo para esos defensores de todo vamos a tener una de las cosas que dijimos es esto nuestro éxito es internacional es global y es inclusivo de toda la gente que nos ve con todo lo que eso significa en cierto en cierto momento vamos a tener un personaje que es gay nuestras películas no tienen romance nuestras películas no tienen no es que vos vas a ver el romance que pasa como en otras películas por ahí rara vez has visto a Tony Stark y Pepper Potts que se han dado un beso creo que una vez en todos estos años o sea que se se infiere que hay una relación y está así que nosotros queremos representar en cierta manera a todos los que nos ven y los que nos apoyan y como son a sus familias y espero tener muchas pero muchas pero muchas oportunidades para hacer eso punto pero como les aburren las parejas heterosexuales a la gente de Disney les ofende las parejas heterosexuales que cosas no si ven porque yo insisto a ustedes a cada uno de ustedes no pasen por Disney no vayan a ver sus productos en cine que se quiebren a lo más porque es que no les importa los superhéroes lo dijeron en la cara ese video que les acabo de presentar tiene por lo menos tres años ya tres años cuenten cuantas parejas vi lesbis somos tran tenemos ahora de superhéroes que no habían sido creados de esa manera cuenten por favor cuenten cuantos ya vamos a continuar lo anterior ha llenado de alegría muchos seguidores del universo cinematográfico de Marvel que como de costumbre han corrido a expresar sus opiniones en Twitter miren las opiniones de esta gente van a hablar acerca de los poderes las explosiones el bien destruyendo al mal sobreviviendo esas cosas Corp y todos los cronans son gays y asexuales real Corp es gay ¿quién aplaudió? Taika hizo a Corp gay una vez más el rey prevalece no dicen nada nada de lo de los lo que es importante en el mundo de los superhéroes no dicen que tan malo es que tan bueno Héctor no dicen nada todo lo han reducido lo han reducido a algo sexual y después que los hombres blancos son los heterosexuales son los degenerados son los pervertidos Corp es gay tiene papás gay estoy llorando vomitando y estoy teniendo convulsiones oh me pone cachondo ya me voy a dar con un tubo esos de neón por el trasero oh son manada desgraciada esta gente de verdad eso es lo que les importa de una película de superhéroes de verdad porque no más bien se ponen a ver la porno de una vez ahí si le dan a todo lo que se mueva hay enanos hay personas con amputaciones hay de todo es que ya es más más inclusivo que el no porno hay ya el no por es todo que más inclusión quieren joder que más inclusión quieren de verdad es que que cosas será porque quieren manosear niños tener la carta verde para eso pregunto yo mis amigos si así continúa la representación queer es completamente hablada no en acción pequeños pasos se confirma que la novia valquiria murió luchando oh core es gay bravos por eso fue a ver la película porque quería ver cómo le daban a eso es que son patéticos si es porque nos cachondeamos de toda esta gente porque son ridículos ridículos a mano poder saben que lo más triste del asunto miren esto es lo más triste del asunto nosotros sabemos que hubo matazos que todas estas plataformas siempre va a haber extremos aquí tenemos 68 de los críticos y 84 de la audiencia pero si nosotros nos metemos aquí en la audiencia vamos a ver algunos comentarios rápidamente ahí miren vamos a ponerlo aquí en español traducción en español increíble gran resonancia emocional y un villano que puedes entender cinco estrellas prepárate para un momento extraño y sorprendente es todo lo que siempre quise una película de toro y algo más me encantaron los nuevos personajes y ahora estoy emocionado de ver a dónde va la historia cinco estrellas es una montaña rusa emocional divertida y emocionada amaba cada segundo muy x ese comentario me encantó cada minuto Christian Biel con cuerpo de gore la película literalmente era un chiste al otro lado del extremo me gustó la diversión y el humor odiaba la falta de villanos pero bueno le puso las cuatro estrellas fue una película divertida y alegre pero llena de acción y batalla siento los elementos de una gran película tipo marvel tatatán un gran momento con el dios de estrueno fue divertido buena no sé qué disfruté lo de Jane pero saben qué mis amigos que resulta resulta vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha hecho Disney aquí lo están colocando clarito no ha sido un buen año para Disney en el 2022 sus acciones han bajado mundo real 35% desde donde se estaban a principios de este año la compañía entró en guerra con el gobernador de florida ron de santis por el proyecto de ley de derechos de los padres en la educación que prohíbe la enseñanza de la sexualidad y el transexualismo a los niños entre el jardín de infantes y el tercer grado jardín de infantes mundo real no ganaron no ganaron y como resultado la legislatura de florida aprobó una legislación que puso fin a las exenciones fiscales y gubernamentales de disney otorgadas al distrito de mejoras de riddy creek propiedad de la empresa sobre el cual se asienta world disney world resort el mes pasado la gear de disney bombardeó la taquilla después de la prensa negativa sobre el beso entre las personas del mismo sexo en la película y los comentarios de las estrellas Chris Evan diciendo que aquellos que tenían un problema con la escena eran idiotas que van a morir como los dinosaurios después de cuatro semanas la taquilla la película aún tiene que recuperar su presupuesto de producción de 200 millones de dólares en lo que parece ser una pérdida de más de 150 millones de dólares cuando la película se retire de los cines esto es un pequeño resumen de lo que ha pasado con de lo que ha pasado con disney ahora viene por tales como hubo matazos gente defendiendo los bots de la cloaca al internet de facebook ojito disney necesita desesperadamente un gran éxito necesita desesperadamente un gran éxito para enmascarar todos los problemas dentro de la corporación y esperan que Thor Love and Thunder sea la película que rompa su racha de mala suerte ya entienden porque no se puede confiar mucho en estas cosas de aquí ya van entendiendo lo más odio del asunto es algo que mencionan aquí el tema central de esta película miren para personas que solamente se quedan con los colorines porque definitivamente disney trata a la gente como niños el tema central de esta película no solo es nihilista en su visión del mundo sino que tiene temas fuertes que son anti dios y anti héroes en su sentimiento si bien la trama justifica un villano que odia a los dioses la película va un paso más allá para derribar la idea de los héroes y la fe esto no es algo nuevo y se los vengo comentando a ustedes hace muchos días hace mucho tiempo que han desdibujado lo que es un héroe de un villano lo han maquillado lo han matizado y por eso tenemos películas como Endgame o como Infinity War donde el Thanos que en el cómic era malo como una calavera le dan una razón para que la gente se identifique más con ellos con ese personaje ¿por qué será que los malos los están haciendo ver como los buenos? Russell Crowe en la película interpreta a Zeus una figura que es una inspiración para Thor y se interpreta como una completa broma la representación caricaturesca de Zeus de Crone pretende transmitir aún más el mensaje de que tus héroes no son buenas personas y que los dioses son personas horribles por derecho propio ¿se acuerdan cuando hablamos acerca del Capitán América? que ya no quería ser el Capitán América sus valores cambiaron como héroe ¿se acuerdan? coincidencias Ivancho conspiranoico hay un tema recurrente en las películas modernas que lleva a las películas a derribar héroes establecidos en un intento de reescribir el concepto de heroísmo y esta película no es diferente miren lo está diciendo alguien que no conozco pero yo como persona crítica que no traga entero que ve las cosas en el mundo real yo ya se los había mencionado a ustedes ¿qué tal? las mismas palabras que les he dicho yo quieren desdibujar lo que es un héroe ahí está dicho por una persona a miles de kilómetros que no tengo contacto con una persona el diálogo a lo largo de la película refuerza el sentimiento antidiós hasta donde sientes que hay un mensaje más profundo de lo que requiere la trama hablando del guión de Thor Love and Thunder está por todas partes donde no tiene sentido el acto de apertura presenta tres historias diferentes con tres tonos diferentes y no logra unir ninguna de ellas para lograr una historia coherente la película intenta ser una comedia romántica entre Thor y Jane y a veces sus armas mientras Jane se enfrenta a la gravísima realidad de su cáncer la seriedad de la mortalidad de Jane se apaga a lo largo de la película por la necesidad de YPP de inyectar comedia donde no se necesita un tropo que es insoportable en las películas como Jojo Rabbit Chris Hemsworth ha descrito el estilo de Taika Whitey Tick como director como un niño interior que se vuelve loco eso es el director para Chris Hemsworth un niño loco y hay gente aplaudiendo la película de Love and Thunder porque le muestra unos colorines fantásticos pero no ven que es lo que hacen y cual es lo que quieren impulsar recuerden Disney lo ha dicho que ya no estaban para entretener sino para para dar un cambio cultural continuemos lo que dice Chris Chris Hemsworth diciendo que Love and Thunder es la película que haría un niño de 7 años esta es la descripción más precisa de esta película de la peor manera incluso en una película que intenta abordar el tema del cáncer terminar Whitey Pee trata el tema en una película de comedia de una manera que solo tiene sentido si la persona tiene un estado mental de un niño nosotros lo habíamos dicho quieren impulsar otras cosas la gente de Disney y esta película de Thor Love and Thor de Thunder no es la excepción en absoluto para nada muy bien mis amigos ahí está vamos a terminar este artículo insistiendo desde aquí desde el canal de Ivancho si quieren perder el tiempo por lo menos vean eso pirata pero no les den su dinerito porque esta gente todos y cada uno de los productos que están sacando es relacionado con la agenda WOC no el que esté dudando de que de eso es porque se le está volviendo el coquito gelatinoso y se lo tiene que hacer mirar mis amigos esto es Disney esto es el mundo real no se puede uno dejar engañar por espejitos como cuentan o al menos me contaban a mí los profesores que los indios los conquistadores les dan espejitos y los indios les entregaban oros gemas esmeraldas y esas cosas porque no podrían creer que la imagen que se les estaba dando y se dejaron sumir en el engaño con nuevos espejitos Disney en el mundo real mueve cosas reales y apoya estaré leyéndoles en la cara de comentarios cliquen en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal no siendo más me despido hasta pronto todo